y bueno muchachos ahi les muestro como quedo ya armado el motor motor nuevo se emparejo con la caja afuera y montamos motor y caja y obviamente pusimos los demas se verifican que no haya fugas de liquido refrigerante o alguna otra fuga y ya se procede a precargar el sistema dándole start varias veces desconectando la bobina inyectores inyectores acá bobina acá desconectado totalmente para que el motor con el aceite nuevo que le colocaron vaya lubricando y cargue el sistema la presión en el sistema el aceite llega a todo como se dan cuenta abren el switch prende el testigo de aceite el testigo de aceite va allá donde colocaron el filtro de aceite el sensor entonces prenden el va a prender el testigo y ustedes le dan arranque start hasta que apague apague el testigo ya una vez apague ya ahí si dejamos quieto ponemos su bobina su inyectores su bobina y procedemos a encender el vehículo ya con eso carga el sistema de combustible los inyectores y la lubricación del motor queda full vale siempre el nivel correcto de refrigerante el nivel correcto de refrigerante ahí le falta un poquitico pero esas esas líneas un poquito más abajo de la línea hasta acá yo siempre lo dejo hasta acá ok nos tocó colocar batería nueva también entre otras cosas y ya venga les muestro como lo prendemos testigo de aceite batería y allí prendió allá al fondo aproveche que no dije nada entre la limpieza que hice le coloque un aislante térmico y listo así quedaría el motor del twingo 8 válvulas espero les haya servido el video les guste nos vemos en un próximo motor un próximo un próximo un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!